Múivete hoy, Señor, viene y obra un milagro hoy Tu mano moviéndose está Sé que tú llegarás a la tumba de cada ladrón Tu voz llamándome está Sé que puedes hacerlo Mi Dios, haz otra vez Todo es posible Todo es posible en ti No has perdido una batalla No has perdido una batalla Y sé que nunca me fallarás Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu Tu viento moviéndose está Mis morallas claren hoy Así como la acércola Derrumba todo en mi interior Sé que puedes hacerlo Mi Dios, haz otra vez Todo es posible Todo es posible en ti No has perdido una batalla No has perdido una batalla Y sé que nunca me fallarás Todo es posible en ti Todo es posible en ti No has perdido una batalla No has perdido una batalla Nunca fallarás No has perdido una batalla 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 No fallarás No es posible No es posible Vida en ti No has perdido una batalla No has perdido una batalla Y sé que nunca me fallarás No es posible No es posible No es posible para ti No es posible en ti No has perdido una batalla No has perdido una batalla Y sé que nunca me fallarás Sé que nunca me fallarás Sé que nunca me fallarás No es posible con mis mamás Gracias por ver el video.